Los vecinos de San José Pinula que pertenecen a los diferentes grupos de la parroquia San José realizaron varias visitas a las iglesias de las aldeas del municipio con las reliquias del padre Eufemio Hermógenes López Coarchita. Esta es una tradición en el municipio que representa las visitas que el padre Hermógenes realizaba durante su vida como párroco de San José Pinula. La peregrinación de las reliquias dio inicio desde el 1 de junio y culminaron el pasado 22 de junio en donde todos los grupos parroquiales, entre ellos las Escuelitas de la Fe, trasladaron en una procesión las reliquias desde la iglesia ubicada en la colonia Santa Sofía hacia el templo parroquial. Bien hermanos y hermanas, les agradezco su atención. El día de hoy estamos sábado 22 de junio. Estamos celebrando la peregrinación de las reliquias del siervo de Dios padre Hermógenes López hacia el templo parroquial desde la colonia Santa Sofía. Invocamos a Dios, nuestro Señor, que derrame su gracia a través del siervo de Dios padre Hermógenes López. Que Dios les bendiga siempre. La caminata duró varias horas en donde acompañados del coro de los integrantes del camino neocatecumenal cantaban y con sus instrumentos amenizaron el recorrido, que también fue acompañado por vecinos y fue esperado por personas que en la puerta de sus viviendas elaboraron altares en honor al padre Hermógenes. Estamos hoy, pues, en este momento tan especial, pues, trayendo desde la colonia Santa Sofía, ahí sí que todos los ornamentos de lo que son del padre Hermógenes, verdad, que hoy, pues, se conmemora algo muy especial con esta procesión que hacemos después de la misa que hubo, pues, algo muy especial. Agradecido con Dios porque nos ha permitido a todo el pueblo de San José Pinúgula, a todas las hermandades, todas las comunidades y a nosotros como ministros, pues, también agradecidos porque nos da una oportunidad, pues, también de venir a servir. Fueron 25 grupos parroquiales los que asistieron, quienes tuvieron la oportunidad de cargar un turno y así vivir la peregrinación que en total de todas las visitas a las aldeas tardó 22 días en regresar a la parroquia. Gran cantidad de personas asistió a esta actividad que forma parte de la conmemoración del 35 aniversario del martirio del padre Hermógenes López. Para Notivisión 42, con imágenes de Roberto Solares, reporta Daisy Chitay.